Gracias mi hermano por ser tan amable. Mejor, de uno cambia. Bueno hermanos, vamos a seguir con, bueno, creo que con este y último más para terminar esa serie de lo que creemos. Hay otras cosas que podamos añadir, pero para esta ocasión vamos a dejarlo ahí. Pero quiero hablar hoy sobre la interpretación de las escrituras. Entonces, ¿qué creemos sobre la interpretación de las escrituras? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y se interpreta literalmente, utilizando el método gramatical y histórico. Eso es lo que creemos. Y vamos a explicar qué significa, de qué hablamos cuando hablamos de interpretar la Biblia literalmente y también gramaticalmente y históricamente. Pero vamos a orar primeramente. Padre, en esta mañana, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros en la Cruz del Covario. Padre, gracias por tu palabra que tú nos has dejado, Padre, palabra tuya para nosotros, para que podamos, Padre, tener esperanza, porque tu palabra es verdad. Y, Padre, queremos en esta mañana pedir la dirección tuya para que tú estés guiándonos cada uno y ayudándonos, Padre, para que podamos ser hombres y mujeres que estudien bien la palabra de verdad, que utilicen bien la palabra de verdad, que es tu palabra. Esa te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de abrir nuestras Biblias, o pueden abrir sus Biblias en Segundo Timoteo, pero creo que la mayoría saben que el mícoles o mícoles falleció mi papá. Está en la presencia del Señor. Y, entonces, hablamos con mi mamá sábado por la mañana, ayer por la mañana. Y, bueno, ella tiene sus momentos, pero está tranquila sabiendo que mi papá está mejor, ¿cierto? Entonces, les pido el favor, seguí orando. En Australia, los entierros no son como acá, que entre 24 horas los entierren. Van a enterar mi papá el martes por la noche acá, que es mi hijo, es por la mañana allá. Entonces, el martes por la noche, a las siete de la noche, es el entierro en el cementerio. Y a las ocho y media sería un servicio en la iglesia de memoria de él. Entonces, esa sería a las ocho y media de la noche. Sí, ocho y media de la noche acá, que es a las once y media allá. Entonces, mediodía. Entonces, hermanos, vamos a leer primeramente esas dos pociones de la escritura. Podemos leer más, pero por el tiempo vamos a leer versículo quince y dieciséis de segundo Timoteo dos. Dice, procura. ¿Cómo? Con diligencia, con velocidad, con ganas, con ánimos. Procura. Procura con diligencia, presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene que, de que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios o de palabra de verdad, más evita para profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Capítulo segundo Timoteo, capítulo tres, versículo dieciséis. Podemos leer desde el versículo quince, porque de pronto tocamos este versículo. Dice, Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reír, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea. Perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, que el Señor añade o bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a pensar entonces, hay dos principales métodos o maneras que las personas interpretan la Biblia. Hay uno que es alegórico, alegórico, que es buscar, significa buscar un significado oculto diferente del que las palabras indican. Vamos a mirar, la Biblia sí utiliza la alegoría, parábolas y las analogías, pero eso no significa que toda la Biblia es alegórico. El hecho que una palabra se usa en forma figurativa en una parte no significa que siempre se usa así. ¿Cierto? Entonces, la mayoría de la escritura es literal, no es alegórica. ¿Cierto? Aunque algunas personas estudian la Biblia de esta manera. Por ejemplo, Juan capítulo 7 y versículo 37 a 39. Podemos mirar para unos ejemplos, 37 a 39 dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, La escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí nos habla de ríos de agua, ¿Cierto? Y esos ríos de agua que él habla, ¿De qué habla? Del Espíritu Santo, ¿Cierto? Entonces, la escritura o el Señor está utilizando una analogía para hablar del Espíritu Santo en nuestro espíritu, ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Pero eso no significa que cada vez que leemos la palabra agua o río o cosas así, que está hablando del Espíritu Santo. Me hace entender, ¿Cierto? Pero el contexto aquí nos dice que sí, ¿Cierto? Entonces, esas son cosas muy importantes que debemos tener claro. En capítulo 5 de Efesios, otro ejemplo que tenemos, igual con menciona agua. Capítulo 5 y versículo 26, nos dice el apóstol Pablo, hablando de esposos, hablando de él, utilizando una analogía del matrimonio, relacionándolo con la iglesia, ¿Cierto? Utilizando la analogía del matrimonio, y él dice en versículo 26, para santificarla, hablando de la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, aquí tenemos que, agua de nuevo. Y la, el agua ahí se relaciona con qué? La palabra de Dios, ¿Cierto? Entonces, vemos en esos dos ejemplos, que el agua, uno en una parte habla del Espíritu Santo, otra parte habla de la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 14, tenemos la historia del serpiente de bronce, o la referencia, mención del serpiente de bronce, que está en números 21. Que es representativa de Cristo. Pero también tenemos que la serpiente está relacionada con Satanás, ¿Cierto? Pero en la figura dada en, 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 en números 21, de la, del serpiente, de la serpiente de bronce, es una figura de Cristo en, en Juan capítulo 3, 14. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Podemos ver eso. Por esa razón, muchas personas utilizan mucho la alegría, la analogía de la interpretación de la Escritura. Pero tenemos que reconocer que esa no es la manera correcta de interpretar la Escritura. La otra manera es literal. Y es lo que hemos hablado. La interpretación correcta, esa es la interpretación. Lo que la Biblia dice es lo que quiere decir. ¿Sí? Lo que estamos viendo en la Biblia es lo que ella está diciendo. Sabemos que hay unas partes, de pronto, por, por asuntos de interpretación, que son un poquito, ¿Cierto? Y culturas son un poquito difíciles de entender. Pero en realidad Dios quiere hablar con nosotros en una manera que nosotros podamos entender. Y vemos en el Antiguo Testamento tantas veces que en Éxodo, Levítico, Números de Reuteronomio y en todas las, las, el Antiguo Testamento, Las veces que encontramos escrito, Jehová habló así a Moisés, a los profetas, a esto, a aquello, ¿Cierto? Vemos que Dios habló en una manera que él podía entender, ¿Cierto? Entonces, las palabras que utilizó Dios, hablar con cada uno de esos hombres de Dios, eran palabras que ellos podían entender. Entonces, la interpretación correcta, en la cual cada palabra se le da el significado propio del tiempo en que fue escrita. Se llama también el método gramatical histórico, histórico-gramatical, ¿Cierto? Es una manera donde la gramática se usa y la historia del tiempo se utiliza. Esto significa que en su sentido normal, agua significa achiroso, ¿Cierto? Que es la, las, el símbolo científico, biológico, como es, de, de agua, ¿Cierto? Entonces, la mayoría de las, o casi todos, con la excepción de unos donde nosotros podamos entenderlo, al contrario, siempre está hablando de agua. Cuando habla de que el hijo, los pueblos, el pueblo de Israel cruzaron el, el Jordán, el río, está hablando de un río, el río Jordán, ¿Cierto? Entonces, hermanos, de pronto ese es, es de Quintergaten, ¿Cierto? De, de primaria o de, de, ¿Qué es el primero? Transición. De pronto es de transición. Pero, hermanos, necesitamos tener claridad en estas cosas. En la interpretación literal, se tiene en cuenta el entorno contextual, de modo que el significado está de acuerdo con el pasaje en donde se encuentra. Entonces, un pasaje de escritura lo quejemos y lo, lo miramos su contexto, su contorno textual, lo que está diciendo, ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, muchas veces, bueno, yo no tengo la, pero hay un, hermano John decía, citaba como tres versículos, ¿Cierto? Que, que, alguien leyó un versículo que dice que, que, eh, no, no recuerdo. Pero terminó en que Judás se fue y se ocó, ¿Cierto? Entonces, que nosotros podemos coger unos pocos versículos y termina con otro y que, diciendo que la escritura está animándonos a, a, a quitar nuestras vidas, ¿Cierto? Y eso es lo que pasa muchas veces con personas, es, no es, no es extraño, ¿Cierto? Personas toman la escritura de esta manera. Pero nosotros tenemos que mirar cuál es el, el entorno textual de la escritura. El método literal interpreta en armonía con toda la Biblia. Entonces, nuestra interpretación de la Biblia debe, debe, va con toda la Biblia. No podemos coger, eh, el libro de Juan y, y, ah, sacar el libro de Juan y decir que Juan está diciendo cosas que son diferentes al resto de la escritura, ¿Cierto? Tenemos que tomar en cuenta toda la escritura en armonía con toda la Biblia, comparando cada texto con el resto de la escritura, de modo que no hay contracciones. Un versículo aislado no puede eliminar todo un principio, un, un, todo el contexto de la Biblia, ¿Cierto? Y, y, y vemos muchas veces que personas toman un versículo que es como aislado y lo quieren meter un, un, una, una interpretación sobre este versículo. Y, y por fin vamos haciendo una contradicción a la escritura. Literal significa que la, lo que la Biblia dice es literal, es siempre y cuando no haya otra explicación. En sí misma que indica al contrario, ¿Cierto? Como hemos hablado de, 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 eh, Juan capítulo, eh, siete. Eh, no es que nosotros tenemos un chorro de agua saliendo de nosotros, ¿Cierto? Eso no es lo que está diciendo. Está hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, eh, no es, es obvio que en esta porción de la escritura está hablando, tiene otra explicación, ¿Cierto? Interpretación alegórica o, 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 o analógica, eh, se basa mucho en tipología y figuras. Entonces, eh, que esto es una figura de, 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 de Cristo, esta es una figura de aquella, esta es una figura de otro. Y montamos una película de figuras. Cuando, cuando, como hemos dicho, la Biblia habla de figuras. Hay figuras en la Biblia, no vamos a negar eso. Pero toda palabra no es figura, o toda historia no tiene una figura, ¿Cierto? Está apuntándonos a Cristo, es verdad. Pero no toda la escritura tiene figuras o tipología. Eh, ¿Cuál es el peligro de, de este método de interpretación? El método analógico, el método alegórico. ¿Cuál es el peligro? Yo, yo pongo peligro porque no pongo problema. Yo creo que es un peligro, no es un problema, es, es más que un problema, es un peligro de hacerlo. ¿Cuál es entonces el peligro de usar un método analógico de la Biblia? Y vamos a mirar, la interpretación queda al juicio del intérprete. Por lo que la Biblia puede decir, lo que el intérprete le interesa que diga. ¿Cierto? Entonces, si, eh, esta figura aquí, es de esto y otro y no sé qué. Y podemos montar una película, es lo que yo quiero ver. Y, y yo quiero decirles una cosa hoy. Eh, yo, yo me tengo una pena por algunas cosas que yo había dicho en tiempos, bueno, en mi, aprendiendo. ¿Cierto? Hace tiempos atrás. Unas, ah, alegorías, unas tipologías que yo había sacado de la escritura y hoy día me da pena pensar que yo había dicho tal cosa. Entonces, yo no estoy aquí como el duro, alto, el sábelo todo. Como, cierto, no. Yo he pasado por esas cosas a manos. Eh, desafortunadamente en muchas de nuestras congregaciones de, de las nuestras, cuando yo era joven, nací, creciendo en, en la iglesia. Eh, esta era la, la manera como más común de interpretar las escrituras. Y, y a veces he tenido que desaprender cosas que, que yo creía que era, era lo normal. A veces me sentí como, como es que yo no puedo sacar, eh, una, una, una historia como una interpretación como esta mano. Y me quedo como, 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 como dudándome a mí. Pero, hermanos, eh, la escritura, ella se interpreta ella misma. ¿Cierto? Eh, y necesitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces, la interpretación que era el juicio del intérprete. Si yo digo tal cosa, entonces es yo que soy el juez. El hombre es el juez, no Dios. No la misma palabra de Dios. Yo vuelvo siendo el que decide qué, qué, qué quiere decir las escrituras. Eh, este método de interpretación tiende a producir dos grupos de personas. Uno es los que espiritualizan todo. Hace un verdad espiritual de cada palabra, cada poción, cada, ¿cierto? Entonces, volvemos como espiritualizando toda la Biblia. Y la Biblia, por ende, es un libro espiritual. Pero esta no nos da licencia para espiritualizar todas las cosas. La otra es los que moralizan todo. Eh, la, 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 la rama liberal de la teología utiliza este método de interpretar la escritura. Eh, hay una enseñanza moral en cada historia. Eh, que es interesante. Pero al fin del día no necesariamente una regla de vida. ¿Nota los dos extremos? Uno que le pone, espiritualiza todas las historias, los versículos, palabras. Pero el otro que, que, que en realidad quita de la verdad de la escritura. Entonces, esto es, eh, peligroso, ¿cierto? Eh, entonces, eh, la Biblia vuelve como cualquier libro de filosofía. Cuando lo tomamos, ah, de la manera de moralizar las, el mensaje de la escritura. Creemos que la escritura, escrituras son verdad y inspirada por Dios y útil para enseñar, para vivir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que creemos. La escritura es inspirada por Dios. Es verdad. Las escrituras son gramáticamente correctas. Correctas. Eh, utilizan la gramática. Nombres, pronombres, verbos, etcétera. En sus diferentes conjugaciones. La escritura es una literatura. ¿Cierto? Dios lo escribió o utilizó hombres para escribirla, dirigido, dice, soplado, ¿cierto? Esos hombres fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. Y estas palabras, eh, ellos utilizaban el idioma de su tiempo. La Biblia se escribe en, en, en hebreo, en arameo y en griego. ¿Cierto? Dios utilizó esos tres idiomas para escribir las escrituras. Y aún pensando en, en el, en el griego, que era un, 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 un idioma, el, el griego que fue escrito la Biblia es un idioma bastante especial porque fue escrito a los más sencillos, no a los más educados. Entonces, hermanos, eh, la Biblia es, se escribe o las escrituras son gramáticamente correctas. Entonces, los verbos, los tiempos de verbos, todo esto tiene que ver con la gramática y si es pasado, presente, futuro, y todas esas cosas. ¿Cierto? De pronto ustedes, como yo, eh, han, han olvidado de toda la gramática. ¿Quién recuerda bien la gramática del colegio? ¿Cierto? Eh, solamente uno por allá levanta la mano. Nosotros tenemos problemas con la gramática porque aprendimos a hablar y, pero hermanos, necesitamos tomar, tomar la gramática. Cuando el verbo es pasado, cuando el verbo es presente, como, como el verbo es, es subjuntiva, es, bueno, todo eso ustedes saben, ¿cierto? O se han olvidado. Pero hay cosas, necesitamos saber que la Biblia utiliza la gramática, pero la gramática correcta. Históricamente correcta. La Biblia es históricamente, las escrituras son históricamente correctas. Los eventos son verdaderos. Los personajes son personas que en realidad caminaban en la tierra en el tiempo indicado. No son, eh, ¿cómo se llama esa otra historia? Fábulas. No son fábulas. No son, son cuentos de ahí. Son historias verdaderos de personas que actualmente vivían en la tierra. ¿Todos estamos de acuerdo con eso o no? Tenemos que ser, hermanos, porque es verdad. Los, los liberales pueden decir al contrario. Su profesor en el colegio, en la universidad puede decirle lo, lo contrario. Pero la verdad es que la Biblia es históricamente cierta en todos sus sentidos. Es interesante cuando usted empieza a estudiar la escritura, especialmente el Antiguo Testamento, mirando los tiempos de Daniel y todo eso. Hermanos, si usted se mete a estudiar el libro de Daniel y compararla con la historia, usted va a encontrar que hay cosas que la historia, bueno, interesante de la historia. Entonces, hermanos, los eventos son verdaderos, los personajes son personas que en realidad caminaban aquí en la tierra. Daniel, Adán fue el primer hombre creado en la imagen y semejanza de Dios. No fue un cuento ahí. Adán estuvo aquí en la tierra, Dios lo creó y de su, de él tomó e hizo la mujer, ¿cierto? Entonces, Moisés, Noé, David, Nabucodonosor, Daniel, etcétera, etcétera. Personas actuales, personas que vivían sobre la tierra. Y los lugares, son lugares actuales. Cuando nos hablan, nos dicen diferentes territorios, diferentes pueblos, estos, aunque muchos no, no tenemos claridad dónde existen hoy. Pero, eh, son lugares que existieron. Podemos estar seguros porque todos los otros lugares que son, están, ¿cierto? Muchos de ellos existen hoy o sus ruinas existen hoy. El método gramatical y histórico, eh, considera el texto, texto, contexto, contexto, el tema, ¿cierto? Eh, relacionado con el tema. Eh, sobre qué, sobre quién, contexto cercano, contexto general. Cuando vamos a mirar una porción de la escritura, miramos el contexto, eh, cercano, antes y después de un versículo, para ayudarnos a entender. Pero, de pronto, tenemos que salir más allá o más atrás, para buscar el tema general de toda la porción de la escritura, ¿cierto? Entonces, hermanos, esos son necesarios, esos métodos o estos, eh, oficios o métodos, eh, formas, son necesarios para que podamos entender una porción de la palabra. A veces, cogemos un versículo y empezamos a leer y no entendemos nada. Pero, tenemos que volver atrás o adelante y buscar cómo está, cuál es el tema aquí, ¿cierto? Qué está más adelante, a qué nos lleva a este versículo, entonces, o este pensamiento. Entonces, hermanos, el contexto temático, ¿cierto? El contexto, el contexto, el contorno, el sitio geográfico, la clima. Esa tiene que ver, cuando nosotros vemos las fiestas de Jehová y las diferentes fiestas que Dios mandó a la nación de Israel. Cuando nosotros miramos a estas fiestas, tenían que ver con, con las estaciones del año. Entonces, eh, la, 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 los primicias y todas esas cosas tenían que ver con, con la cosecha. La cosecha de los diferentes, eh, productos que producían los de Israel. Las naciones alrededor, eh, los eventos, el evento, eventos. Todo esto tenemos que, qué está celebrando aquí, qué está, qué es el evento que estamos viendo ahí en esa posición de la escritura. Entonces, tenemos que mirar el contexto en el sentido del contorno de la situación. Eh, la historia, el tiempo, años, meses, días, horas, ¿cierto? Eh, reyes, gobernantes, eh, cultura, la cultura tiene que ver con, con el contexto. Eh, el contexto bíblico, comprando escritura con escritura, como dice, eh, en Isaías 28, dice, eh, mandamiento sobre mandamiento. Y, y, y precepto sobre precepto, ¿cierto? Esto es la manera que debemos, eh, estudiar, mirar el contexto de cada posición de la palabra. Eh, procura, dice, eh, posto Pablo a Timoteo, procura con diligencia y presentarte a Dios, aprobado como obrero. Que no tiene que ver con sacarse, que usa bien, eh, que interpreta bien, que maneja con precisión la palabra de verdad. Eso es lo que eso usa bien, ah, 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 significa acá. Y pensando en eso, de manejar, manejar con precisión, eh, yo, eh, yo, man, ha manejado, yo, bueno, sé manejar, eh, un torno, un torno metálico, ¿cierto? Un torno, un torno de la mano de Alberto, sabe un poquito de eso, me imagino. Y un torno, cuando operan, el operador de un, un torno metálico, él tiene que manejar con, con precisión. ¿Cierto? Él tiene un poco de, de, eh, ¿cómo se llama? Pie de rey, pie de rey, ¿cierto? Un, una cosa para medir. Él no utiliza un, cualquier regla. Él tiene que usar una máquina precisa para medir. Y entonces, esto es como nosotros debemos manejar la palabra de Dios. No de cualquier manera, tenemos que mirarlo como es, con precisión, la palabra de verdad. Eh, más evita profanas palabras, profanas y vanas palabrías que no, porque conducirán más y más a la impiedad. Me recuerdo un, un predicador decía, eh, que, que el estudio de la palabra de Dios, eh, si está hecho mal, si nosotros, eh, estudiamos, eh, con una actitud de, de buscar conocimiento, nos puede llevar a, a, a ser personas carnales, ¿cierto? Eh, y uno piensa, bueno, ¿cómo es que, que uno estudiando la, las, la palabra de Dios puede llegar a ser carnal? ¿Cierto? Pero es la naturaleza nuestra que nos, nos, nos impide que la palabra de Dios, eh, obre en nuestro espíritu, ¿cierto? Eh, el mensaje, el mensaje o la interpretación es único. Eh, solamente hay una sola interpretación de, de, de una porción de la palabra. Pero, las aplicaciones para nuestras vidas pueden ser múltiples. ¿Cierto? Hay una sola interpretación. No hay cinco, en estos días, estamos siendo enfrentados con una, una situación bastante problemática para la iglesia. Es el asunto de la, del, eh, L, T, P, T, G, o algo así. Bueno, esa, esa, esa cosa que, que está por ahí. Que no queremos saber nada de eso. Pero, hermanos, eh, hay personas que se, pues, dicen cristianos, que están, 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 eh, reinterpretando las escrituras para decir que Dios aprueba de este comportamiento. Y, y ellos, ellos, uno queda asombrado que puedan, eh, decir las cosas que dicen. Que no, cuando habla aquí en, en, en Romanos, eh, capítulo uno, eh, que Dios los entregó a todos, eh, que ahí está hablando de personas que, que no están en una relación, eh, eh, una relación comprometida. ¿Cierto? Que están, eh, ahí como, 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 como Sodoma y Gomorra. Pero, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cierto? Entonces, hay una sola interpretación, eh, pero las aplicaciones son muchas. Eh, el mensaje principal es el plan de salvación para el hombre y la manifestación y glorificación de Cristo. Hermanos, eso es el mensaje. Y en capítulo veinticuatro, mira lo que dice, capítulo veinticuatro, de, de, de Lucas, versículo veinti, cuarenta y cuatro a cuarenta y seis. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hable. Estando aún con vosotros, Jesús está hablando, y él dice, estando aún con vosotros, que era necesario que, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y las, les dijo, así será escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día y que se predicarse en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cierto? Entonces, hermanos, ¿qué nos hablan las escrituras? Los profetas, los salmos, todo eso está apuntando a Cristo, pero también está hablando de la necesidad o el hecho que Cristo tenía que venir a salvar a los hombres, a morir en la cruz, para ser en la cruz del colvario, pero que nosotros tenemos que arrepentirnos. Y este es el mensaje de las escrituras. Esto es el mensaje que necesitamos recordar. El mensaje principal es sobrecultural, hermanos. Muchas veces nosotros, no es la cultura, eso es la cultura, pero en realidad la escritura, con la excepción de ciertos asuntos, la escritura es sobrecultural. El mensaje traspasa cultura. En realidad la cultura nuestra es qué? No, la cultura del mundo en que vivimos es pecado, es pecado. ¿Cierto? Es pecadora. La cultura nuestra es pecadora. Ahora, cuando hay una fiesta, ¿qué hacen la gente? ¿Se reúnen para? ¿Cierto? Es, el mundo ha vuelto, la cultura es eso, ¿cierto? Doblar el, el, el codo, ¿cierto? Y, hermanos, es, todo es, sí, el pecado está atrás de todo eso, los deseos de la carne, los de los ojos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? La vana gloria de la vida. Entonces, hermanos, pero la escritura es por encima de la cultura. Nunca ponemos la escritura en el nivel de la cultura. Es por encima. Hay las excepciones cuando pensamos en Abraham enviando a su siervo a buscar esposa para Isaac. Eso significa que, 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 el hermano Alonso va a enviar el hermano Jaime a tal parte para traer un esposo para su, su, su hija. Me imagino que hasta este día habla ella con él. ¿Ah? ¿Cierto que sí? O el chino, que, ¿dónde está un chino? Que un, que un papá envía uno a otro lado para traer un, ¿no? Manos, ¿cierto? Esa es cultura. Pero eso no significa que nosotros tenemos que, eh, acudirnos a esa cultura, ¿cierto? Era cultural en aquel tiempo. Eh, otro es en el caso de vos. Vos, vos quitó su, 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 su zapato y lo pasó a otro. Entonces, uno andando con un zapato negro y otro con café. Y, ay, ellos hicieron un negocio por allá. ¿Ah? Eso es que tenemos que hacer nosotros. No, hermanos, ¿cierto? Entonces, ahí son cosas culturales. Pero la Biblia no está diciéndonos que tenemos que hacer eso. Y, y hermanos, no creen que hay personas que, que, que creen bobadas, así. Tengo que decir, que cohen, no, es que en, en la Biblia dice que, que, que boas, eh, quitó su zapato. Entonces, nosotros tenemos que firmar el contrato así, ¿cierto? No, hermanos. Es, eh, vi esa semana un, una cosa de, hay unos veintiocho iglesias en los Estados Unidos que, que se le hacen cosas con serpientes. Es, sus, en sus reuniones tienen serpientes venenosos. Y ellos juegan con, con esas, y supuestamente es algo para limpieza, no sé qué. Pero, las personas que han muerto, pastores que han muerto por, por ser mordido de esas serpientes, ¿cierto? Porque toman Macos capítulo dieciséis como base de, de este, de esas cosas, ¿cierto? Eh, la actitud no está frente a la Biblia. Debemos creer lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Estamos, amén? Debemos creer lo que dice la Biblia. Debemos ser salvos para que, para que el, el Espíritu Santo pueda enseñarnos. ¿Sí? Muchas personas, bueno, a mí me, me encanta pensar en Pablo, Pablo o Saulo. Saulo, él era conocedor de la Escritura. Pero cuando él conoció a Cristo, parece que toda la Escritura como, como llegó a, para él, él le podía entenderla, ¿cierto? Y a los horas de haber, o días de haber, ah, entregado su vida a Cristo, él podía predicar un mensaje de salvación. Porque todo estaba ahí. Y ya tenía sentido, ya tenía razón. Y hermanos, este es lo mismo con nosotros. Tenemos que ser salvos para que podamos entender el mensaje real de la Biblia. Para que el Espíritu Santo nos guíe. Hay muchas de las palabras que podamos entender que, que, ¿cierto? De salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿cierto? Esos son, eh, que necesitamos arrepentir. Pero hasta que tenemos a Cristo en nuestros corazones, este no tiene el significado. No tiene como la, el valor para nuestras vidas, ¿cierto? Debemos vivir en la, vivir lo que la Biblia dice para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo no puede hacer su obra cuando hay pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Eso es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo está en el creyente, pero el Espíritu Santo está apagado, está contristado cuando nosotros estamos en pecado. Y no puede operar en nuestras vidas como es su deseo. No hay otro libro como la Biblia. Es único porque es inspirado. No hay otro libro inspirado, hermanos. Hay, hay libros que hombres de Dios han escrito, que son escritos por la sabiduría que Dios les ha dado. Pero no son inspirados por Dios. El único libro inspirado por Dios es este. ¿Estamos de acuerdo con esto? El único libro inspirado por Dios. Y hay miles de libros. Y uno puede hablar del libro de Momón, de un poco de otros libros que andan en ese mundo. Son libros de hombres. Y no están inspirados. Pero el hombre coge esos libros y los ponen por encima de la Biblia. Y hermanos, quiero que nosotros tengamos cuidado. Los libros son, pueden ser una gran ayuda a nuestras vidas. Pero un libro no es inspirado por Dios. Este libro sí es inspirado. Y no hay otro inspirado por Dios. Solamente ese libro. Es el único, porque es inspirado. Es verdad. Es poderoso. Y su autor es Dios. Ese es el único libro que su autor es Dios. Haciéndole a la palabra de Dios. Al más simple de nosotros. En Salmo 119. Dice el versículo 129. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los que guardan. Por tanto, los han guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra. Esa palabra alumbra a nosotros. Hace entender quién es. Los simples. Hermano, esa es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia. Es la palabra de Dios. Se interpreta literalmente. Utilizando el método gramatical. Y histórico. Permitimos que la Biblia nos hable. ¿Cierto? Que escuchamos. La palabra de Dios. En nuestro diario vivir. Que el Señor nos guarde. Vamos a orar. Padre, en esta mañana. Te damos la gracia. Porque hemos podido. Otra vez. Contemplar. La grandeza tuya. Tú eres el único, Padre. No hay Dios fuera de ti. No hay otros dioses aparte de ti. Y, Padre, queremos darte gracia. Porque tú nos has dejado. Tu palabra. Que es una palabra viva y eficaz. Que nos habla. Nos enseña. Nos convence. Padre, nos regulle. Nos corrige. Pero, Padre, nos hace. Estos hombres y mujeres perfectos. Cuando permitimos que tu palabra. Obre en nuestras vidas. Padre, queremos. Encomendarnos a ti. En este momento. Dante de gracia y de nuevo. En el nombre precioso. De nuestro Señor Cristo. Amén. Amén.